¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo se van a quedar en el Calafate y cuál es el número de contacto para que la gente pueda estar en contacto con ustedes? Bueno Guido, vamos a estar acá hasta el sábado, si no me equivoco, sábado por la tarde nos estaremos yendo, el número de contacto es el 02966 1530 51 00, y solamente con un mensaje de texto, una llamada perdida, lo podemos asesorar de cómo es el sistema. y bueno, dejame decirle a toda la gente acá de Calafate que tiene la posibilidad de acceder a su cero kilómetro simplemente con una cuota mensual, con su vehículo usado pueden estar accediendo a cualquier tipo de gama de cero kilómetro manejamos todo tipo de tarjeta, hoy por hoy es una de las mejores opciones para que ustedes se suban a su vehículo para que toda la gente que más allá empieza a pensar en las vacaciones y todo, por ahí después se la achica el tiempo así que es momento por ahí de escuchar la promoción que trae Fiat, los beneficios y los descuentos que le trae esta gama que está muy lindo Ahí estamos viendo algunas imágenes de los autos de Fiat que realmente están muy lindos y por ahí la gente quiere saber si tiene acceso a cualquiera de los autos Así que Fiat hoy por hoy le está dando la posibilidad que accedan a cualquier tipo de las unidades que tenemos tanto utilitarios como vehículos particulares, todo lo que es la gama de Fiat, vehículos compactos como podría ser el Palio Fight y también tenemos vehículos familiares como podría ser la Paleo Adventure, tenemos vehículos utilitarios como podría ser la Fiorino cualquier tipo de gama, tenemos la camioneta Estrada, todos vehículos financiados al 100% de fábrica es una de las únicas empresas que te financia el valor total del vehículo todo el vehículo te lo financia de fábrica, te permitimos adjudicar la unidad a partir de la segunda cuota así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que aprovechen que estamos acá en la localidad que se saquen todas las dudas, estamos justamente para eso, para asesorarlos y para demostrarles que de la mano de Fiat pueden llegar a sus cero kilómetros Ahí tienen el número en pantalla, nada más llamar o mandar un mensaje de texto y pueden empezar a soñar con su próximo cero kilómetro Gracias Darío y éxitos para esta semana Muchísimas gracias Guido y bueno, saludos a toda la gente de Calafate y comuníquense, estamos acá para asesorarlos tienen la oportunidad de arrancar con su cero kilómetro solamente con su DNI, no hace falta que tengan recibo de sueldo no hace falta ningún requisito extravagante, solamente un DNI, un servicio ya podemos estar arrancando con esto, pensando el 2016 ya tener el vehículo terminar el 2015 con nuestro auto así que bueno, los invitamos, ya sea que tengan el vehículo o no de la mano de Fiat, terminamos el año con Nautito estarás bien, volando, sesenta y seis